Vamos a empezar un nuevo vídeo, bienvenidos. Como os he comentado y como sabéis, yo creo que quienes hayáis estado viendo estos vídeos, este es una continuación de uno anterior dedicado a una subasta, una subasta que tiene lugar el día 6 de julio del año 2023 en una de las dos principales casas de subastas internacionales, siempre y cuando estemos hablando de pintura, de muchos otros objetos también, pero también de pintura. En este caso es una subasta que tiene lugar en Christie's, en Londres, 6 de julio, año 2023 y quiero que tratemos cuatro lotes más, creo que son cuatro cuadros más. Vamos adelante a otro cuadro que quiero comentar, en este caso es el lote número 5 de Peter Bruegel, el joven, nos dicen, una escena, una alegoría de la primavera. Con una estimación nos dicen, ellos creen entre 600.000 y 800.000 libras esterlinas, es una tabla, mide 41 por 57 y me dicen que hasta 1920 no hay ninguna noticia este cuadro, con lo cual yo no puedo tener información más cercana al momento en el cual se creó el cuadro sobre su autoría. Un caso muy interesante, Peter Bruegel el joven, es uno de los dos hijos del gran Peter Bruegel el viejo y esencialmente es un copista, un empresario que él mismo y otros muchos pintores que contrata hacen versiones de cuadros de su padre, que murió cuando él solo tenía uno o dos años, no se formó con él. Se conocen en algunos casos más de 100 versiones de cuadros del padre, muchas de las cuales se atribuyen al hijo, que de hecho, insisto, era artista pero también empresario, contrataba a muchos pintores para hacer versiones de cuadros del padre y hacían versiones de calidades muy diferentes. Incluso lo mejor que hace Peter Bruegel el joven no es muy muy bueno, en términos objetivos de conocedor de la pintura, en términos comparativos con la obra de su padre. El mercado del arte ha tenido mucho éxito, en mi opinión, en subir los precios y en subir la apreciación de este artista, incluso hasta el punto de hablar de obras maestras suyas, cuando en ningún caso yo creo que está justificado hablar en esos términos de tanta calidad, de cuadros que comparativamente es bastante fácil ver que son muy claramente inferiores a los del padre. Expresiones más banales, posiciones corporales más torpes, mucha menos atención al detalle, en fin, es difícil explicar esto así pero es muy claro cuando uno compara dos cuadros. En este caso este cuadro se basa en dibujos y en grabados del padre de Peter Bruegel el viejo y si ponemos uno junto al otro es bastante clara la diferencia de calidad. Yo creo que el excesivo precio de los cuadros de Peter Bruegel el joven tiene que ver con la confusión que hay en el mercado causada por tres pintores importantes con el mismo apellido. Peter Bruegel el viejo, uno de los grandes de la pintura europea, su hijo que es un empresario y un copista, Peter el joven y su otro hijo Jan Bruegel, de quien hablaremos en un momento, que es otro gran pintor. Una última cosa sobre estos cuadros. Es muy interesante para mí el hecho de que una mínima diferencia de diseño, de atención al detalle, sobre todo de manera de pintar los rostros, en el caso de los cuadros, los dibujos, los grabados del padre en comparación con los del hijo, pues que la consecuencia de una mínima diferencia es enorme, es la diferencia entre una pintura buena, bonita, pero un tanto anodina y otra que afecta realmente a nuestra manera de entender la vida, una sensación de que emana de esa forma de pintar, de Peter Bruegel el viejo, una humanidad que casi es una especie de teoría sobre una forma de estar en el mundo. Bueno, muy interesante que muy poca diferencia de calidad técnica tiene como consecuencia una enorme diferencia la que hay entre el gran arte y entre un arte que es, digamos que común. Vamos a seguir adelante con otro que me interesa. Este es en este caso el lote número 8, un cuadro de Clara Peters, una de las pocas pintores que había activas en el siglo XVII, una pintora muy cotizada últimamente, precisamente porque los museos están intentando tener más cuadros de mujeres, pero los precios de los pocos cuadros de mujeres que hay están subiendo mucho. Se nos dice que es un cuadro que vale, que ellos estiman debería valer entre medio millón y setecientas mil libras esterlinas, nos dice abajo la información que mide 34 por 46 centímetros, está firmado, es habitual en ella. Es un buen cuadro de esta pintora, como sabéis muchos de vosotros es una pintora a la que conozco muy bien, he escrito yo el último libro, el libro principal tal vez sobre esta pintora, le he dedicado mucha atención. De hecho las casas de subastas normalmente me mandan a mí fotos y me consultan sobre esta pintora. Las casas de subastas consultan a distintos expertos y bueno, la información que damos les puede interesar o no, la pueden citar dependiendo de lo que les interese. Sencillamente pidiendo una opinión, uno no tiene que darla si no quiere tampoco, la doy yo porque me parece interesante compartir lo que sé. Es un cuadro con cierto aspecto de estar hecho de manera un poco aditiva, eso es típico de Clara Peters. Ella pinta cuadros muy diferentes en los que aparece esta misma ardilla y cuadros diferentes en los que aparecen estos mismos cangrejos, la misma copa de plata, las mismas frutas y los va intercalando e intercambiando de manera que va haciendo cuadros diferentes con los mismos elementos. Yo diría que ese es un segundo nivel de calidad en las obras de Clara Peters. Los mejores, que son muy pocos, son cuadros en los que uno tiene la sensación de que todo ha sido creado de forma menos seriada. Es un cuadro de un segundo nivel de una producción buena, importante, que legítimamente se puede considerar que es de esta mujer. Yo sé que el cuadro más caro que se ha vendido de Clara Peters es un cuadro que compró una institución a un anticuario por 3 millones de euros. Las listas de precios de cuadros que se han vendido en subasta se pueden acceder a ella en internet. Las ventas privadas, cuando una persona le vende un cuadro a otra o cuando un particular o un museo le compra un cuadro a un anticuario, ese precio no se suele conocer. Yo lo conozco en este caso pues porque es un cuadro de una artista sobre la que me ha interesado mucho. Teniendo en cuenta que el cuadro más importante que se ha comprado de ellas, 3 millones, yo creo que esto está bien de precio. Es un cuadro inferior a ese cuadro del que os estoy hablando, pero yo creo que es un buen cuadro y que lo normal es que este cuadro venda bien y que sería una buena compra. No en el nivel más alto de Clara Peters. Por ejemplo, si a mí me dijesen ¿le interesaría al Prado pagar este precio por este cuadro? Yo diría que no, porque ya tenemos cuatro, la mayor colección de Clara Peters que existe. Yo diría que los cuatro que tenemos son cuadros mejores que este. Pero insisto, creo que es muy buen cuadro, muy buena compra y yo creo que se venderá muy bien este cuadro. Vamos a otro, este es el lote número 10, un cuadro de Jan Bruegel el Viejo. Un lío el tema este de los nombres Bruegel. Este es hermano del anterior a quien vimos, Peter el joven y como él, hijo del gran Peter Bruegel el Viejo. Jan Bruegel es un gran, gran pintor. Pequeño formato, a menudo paisajes, a menudo cuadros de flores. Pintó bastantes escenas de infiernos, inspiradas en el gran éxito que había tenido el Bosco. El Bosco muere en 1516, Jan Bruegel está pintando en torno a 1595, 1600, se pintará este cuadro. Pintor exquisito, maravilloso, que invita a una mirada muy cercana, invita a ser mirado con lupa. Uno de los pintores que más recompensan el esfuerzo de dedicarle tiempo a aprender sobre él y sobre todo a mirar sus cuadros. Nos hablan de una estimación de 1.500.000 a 2.500.000 de libras esterlinas. Está firmado y fechado 1.601. Si uno fuese a comprar un cuadro como este, tendría que saber, ¿esa firma me dice algo o no? Hay cuadros falsos, los cuadros falsos suelen tener firmas. Hay muchos grandes pintores que nunca firmaban. Rubens, por ejemplo, en el Prado tenemos 91 cuadros de Rubens, solo uno tiene firma. Jan Bruegel sí solía firmar y conocemos bien sus firmas, con lo cual lo que uno haría es cotejar esta firma o no dudar de ella porque es habitual. Si un cuadro tiene una firma y uno duda de ella, se ve con microscopios o con lupas muy buenas y se puede ver si la firma en sí, la pintura está craquelada, agrietada de la misma manera que la superficie del cuadro subyacente. También puede ser que se le añada a un cuadro una firma falsa 10 años después de pintarse porque muchos pintores que valoramos mucho aún hoy en día también se valoraban mucho cuando vivían y hay razones para falsificar un cuadro poco después de pintarse. Sabemos, por ejemplo, un escritor y coleccionista nos dice unos 60 años después de morir el bosco que hay muchos boscos falsos ya. Bueno, nos dice la galería que no se sabe nada de este cuadro antes de 1953. Un cuadro exquisito, en mi opinión, para tener en cualquier colección. Una venta muy interesante, muy buena. Los precios de Jan Bruegel, en mi opinión, para lo gran pintor que es, no son nada altos. Es un pintor que a mí me parecería más lógico que estuviesen 10-15 millones que en los 2-3 millones que a menudo encontramos. Y tiene que ver esto con esta confusión que hay en torno a estos apellidos. Su hermano está muy sobrevalorado por el mercado. Él está algo infravalorado por el mercado. Esto es una cuestión de opinión, pero también es una cuestión de opinión fundamentada históricamente. Peter Bruegel el viejo es un grande cuando vive. Su hijo Peter Bruegel el joven no lo es tanto para sus contemporáneos. Jan Bruegel pinta en Nápoles, pinta para la Curia en Roma, pinta para Federico Borromeo en Milán, pinta para la corte que gobierna lo que ahora es Bélgica desde Bruselas. Es un gran pintor ya en su época. Vamos a ver otro más, yo creo que este va a ser el último. En este caso me encuentro con un lote que es una historia que conozco, lote número 17. Veo una foto de un cuadro que reconozco, es un boceto de Rubens. Hace unos 5 meses me mandaron de esta casa de subastas una foto de este cuadro porque querían mi opinión sobre él. Yo sé que cuando se consulta sobre temas de Rubens a expertos se consulta a varias personas, 5, 6, 7 personas en Amberes, en Londres, a mí, a una persona con la que yo he escrito varios libros sobre Rubens, que es Friso Lammers, un conservador del Ritz Museum. Cuando yo recibo esa petición de información de cuál es mi opinión sobre este cuadro, yo no tengo que contestar. Lo hago porque me divierte, me apetece, me siento además autorizado, siento cierto sentido del deber. En este caso yo lo que les dije es que creía que el cuadro era un boceto de Rubens y que ha sido muy retocado, ha sido como acabado para que parezca que está más terminado de lo que está o para que parezca que está en mejor condiciones de lo que está. Yo no he vuelto a saber nada de esta casa de subastas hasta ahora que veo el cuadro en el catálogo de venta. Leo toda la ficha y veo que citan algunos colegas a los que conozco bien que tienen opiniones más favorables. Yo podría cambiar de opinión sabiendo esto, lo que hago es verlo con más cuidado. Sigo pensando lo mismo. Bueno, no sé si os he dicho, estimación de 600 a 800 mil, muy poco dinero para un boceto de Rubens que más bien andaría, yo creo que en un caso como este, en 6 millones, 5, 6, 4 a 6 millones, si no fuese un boceto problemático. Este precio ya indica que a alguien que no sepa nada de Rubens pero que sepa mucho del mercado ya le indicaría, bueno, aquí hay una atribución a Rubens pero hay un precio raro, ¿no? Eso quiere decir que alguna duda debe de haber en la mente de alguien. Y bueno, lo interesante en este caso es lo que os he contado. Si os fijáis, si uno amplía mucho la foto, lo que a mí me extraña en este cuadro es cómo está terminado el pelo de Cristo y el pelo y la perilla de la figura que está más a la izquierda, que va vestida de azul. Lo que ha hecho algún pintor ahí, en mi opinión, es realzar zonas del cuadro que estarían muy poco terminadas. Yo creo que este cuadro es de Rubens en capa subyacente pero está muy terminado por algún pintor posterior. Muy posiblemente nada más morir Rubens. Rubens tenía cientos de bocetos en su colección cuando murió. Rubens era muy, muy, muy famoso, el pintor más famoso de Europa cuando murió, el más caro también. Desde muy temprano hay muchas razones para falsificar sus cuadros o para realzar cuadros que pueden haber quedado sin terminar en su estudio y ponerlos a la venta. Si apareciese en una subasta como esta un boceto incontestable de atribución en muy buen estado de conservación, como os digo, de este tamaño, pues estaríamos hablando de, yo creo que en torno a 4 o 5 millones de libras esterlinas. Una aclaración también sobre los precios. ¿Qué es un precio real? Depende no sólo del objeto sino que puede depender también de que en este momento haya museos con dinero para comprar. Puede depender de muchas cuestiones de la economía mundial. Como veis todo esto es una especie de juego muy divertido en el que hay un juego mucho dinero al que nos aproximamos distintas personas desde muchos puntos de vista. El del vendedor, el del coleccionista, el del profesional del museo y lo hacemos con intereses distintos. Y lo que he hecho en este vídeo es sencillamente compartir, bueno, esta aproximación a una subasta. Espero que con eso os hagáis una idea de toda la casuística que rodea este asunto tan apasionante que es el de la venta de obras de arte, el mercado del arte. He terminado el vídeo y me he quedado con ganas de hacer algunos comentarios de más. El Hans Memming de la primera parte me parece un cuadro precioso, la verdad, aunque la especialista sea muy fiable. Marian Ainsworth, el Metropolitan y el cuadro, el museo lo haya vendido, es un cuadro precioso. Los Rembrandt, maravillosos para mí. Sé que son dos miniaturas, dos cuadros muy pequeños. Para mí eso no es un problema. Efectivamente, uno se sienta en un salón y pone dos cuadros, o en un museo pone dos cuadros muy pequeños y no se ven, hay que acercarse a verlos. Pero esa obligación de acercamiento es una invitación a una relación distinta con la pintura. A mí me encantan esos dos cuadros. En la segunda parte, el Clara Peters es un cuadro importante, bueno, aunque los hay mejores. El cuadro de Peter Bruegel, el joven, es muy flojo realmente. Es un pintor muy, muy sobrevalorado por el mercado. El cuadro de su hermano, Jan Bruegel, o Jan Bruegel el Viejo, porque él también tenía un hijo que heredó su taller y le hacía cuadros como los suyos. Pues el cuadro de esa escena infernal de Jan Bruegel el Viejo, una maravilla de cuadro. Una muy buena compra, me parece a mí. Y por último, el Rubens. Tengo la sensación incluso de que he sido amable en el vídeo. Es un cuadro que no, que de ninguna manera es un buen boceto de Rubens. Quizá lo fue, un boceto poco terminado, incluso para un boceto y alguien lo terminó. Quizá estaba muy gastado por restauraciones, pero es un cuadro muy terminado por otra mano. Yo creo que sí hay Rubens debajo de lo que vemos, pero que mucho de lo que vemos es una especie de terminación del cuadro para que parezca mejor y se venda mejor. Os comenté que Christie's en este caso me pide mi opinión, se la pide a otros colegas. Esa opinión, en un caso como este, no la utilizan en la ficha porque no están de acuerdo ellos o porque no les viene bien. No es ningún problema eso, eso lo sabemos. Me piden una opinión, yo no cobro por ella, la doy y ellos no tienen ninguna obligación tampoco de incluirla en su catálogo. Incluyen la que creen que es más favorable a la venta o incluyen aquella con la que están de acuerdo. Bueno, viene a ser lo mismo. Bueno, espero que os haya interesado esta cuestión de mercado. ¿Podemos hablar otro día de otras cuestiones relacionadas con la economía del arte? Lo dejamos ahí y nos vemos en otro vídeo.